Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a un momento con Dios. Estamos ya casi terminando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ya solo nos quedan dos capítulos, hoy vamos a leer el capítulo 15, es un capítulo largo, pero necesitamos leerlo completo porque está tratando de un mismo tema. Así que pongamos atención y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, primera Corintios 15, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos aladez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, apóstoles porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica la gracia de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre de enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos, que la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará es cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre de Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tremenda palabra la que el apóstol está hablando aquí, tremenda palabra la que el Señor nos da en este capítulo, está hablando acerca de la resurrección de los muertos, y de repente hay algunos versos que podemos pensar que se confunden o no los comprendemos totalmente, pero lo que nosotros tenemos que tener en claro, es que Jesucristo si resucitó, y como Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, y nos dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo que está vestido de corrupción, va a ser vestido de incorrupción, en Él, vamos a ser resucitados en gloria, vamos a ser resucitados en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado, y esa es nuestra esperanza de fe, nuestra vida no solo es el transcurso aquí en la tierra, este solo es un pedacito, nuestra vida en Dios es la eternidad, que es la que Él nos ha dado, y por eso fue que Jesucristo vino, por eso es precisamente la victoria de Jesucristo contra la muerte, para poder darnos a nosotros, sus hijos, la vida eterna, y ese es nuestro gozo, y esa es nuestra seguridad, que el Señor va a vestir nuestros cuerpos mortales de inmortalidad, y nuestros cuerpos corruptos de incorrupción en Cristo Jesús, a través de Él, de su sacrificio, por eso dice el verso 55, donde está o muerte tu avijón, y donde o sepulcro tu victoria, ya no hay victoria en la muerte, porque Jesucristo venció la muerte, venció la muerte con poder, así que nosotros estamos seguros en Él, estamos resguardados en Él, y Él nos va a transformar, nuestro cuerpo va a ser vivificado y va a ser glorificado, dice el 56, ya que el avijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que tomemos esa victoria porque el Señor nos da esa victoria, y nos la da a través de Jesucristo, dice el 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no nos cansemos hermanos, es para Él, no nos cansemos, no decaigamos, porque es para Él, porque recompensa tenemos en el Señor, porque recompensa tenemos en el cielo, una vida eterna, no por nuestros méritos, por los méritos de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros, nos salvó y nos dio la seguridad, como Él tuvo victoria y venció la muerte, nos dio esa victoria a nosotros, así que gocémonos en la victoria de Dios, gocémonos en la victoria que Él nos da a través de Jesucristo, vamos a platicar con Dios, volvamos a leer, volvamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y recibamos y gocémonos en la victoria que Dios nos da y alabemos y glorifiquemos su santo nombre, Dios los bendiga.